Sábado 18 de noviembre del 2017, era una tarde bastante alegre en la ciudad de Santiago de Querétaro, el estadio Corregidora lucía con un gran ambiente, esta tarde Gallo recibía Pumas en casa y era hora de cerrar el torneo con un buen sabor de boca. La afición estaba muy entusiasmada de ver por fin una vez más al club de sus amores, todo esto debía llevarse la merecida foto del recuerdo y como no, hasta posar con el Gallo Gallardo. Roberto, ¿cuánto crees que van a quedar los Gallos esta tarde en el estadio Corregidora? Yo creo que ganamos 3-1. 3-1, ¿anotaciones de quién? De Camilo, dos y uno de estos. ¿Cuánto crees que van a quedar los Gallos esta tarde? Yo creo que van a ganar 2-1. ¿Con anotaciones de quién? De Camilo, de Jueves. Si tuvieras a Luis Fernando Tena de frente, ¿qué le dirías? Pues, híjole, que sí, de verdad, pida refuerzos y que mantenga la actitud que tiene ahorita, con garra, con dinamismo. Poco a poco la gente empezaba a situarse en el Colosio del Cimatario, una familia Puma-Gallo debía cumplir una merecida apuesta. Por fin salían los jugadores de ambos equipos al terreno de juego y las emociones se empezaban a sentir. Al minuto 8, Marcelo Díaz cometió una falta sobre Benítez y posteriormente se daría paso a la anotación del cuadro local. La hinchada de casa era todo un carnaval. Sin embargo, después de su anotación, el cuadro de los Gallos Blancos no se rindió y siguió adelante buscando el segundo tanto, una y otra y otra vez. Ya en las tribunas, Chente sacaba provecho de las semillitas de Marco, quien estaba concentrado viendo el partido y no se perdía ningún detalle. El cuadro universitario no bajaba la cara y quería sorprender al Gallo, pero sin embargo Querétaro le respondía en instantes al tú por tú. Hasta que finalmente, penal, penal para los Pumas. Más tarde, Candelo se iba expulsado por una falta contra Gallardo y nos íbamos a medio tiempo con las esperanzas de que llegaran más sorpresas. Sin duda alguna, la resistencia al Biazul jamás dejó de alentar a todo pulmón a Gallos Blancos. Ya para el segundo tiempo, ambos equipos intentaron sorprender a los guardametas sin resultado alguno, pues el tiempo avanzaba y el marcador no contaba algo nuevo. Al 91, Iris Arciba expulsado por dar un cabezazo a Rodrigo González, Querétaro terminaría con dos hombres menos. Pocas fueron las jugadas que se generaron instantes después, cuando el árbitro dio por terminado el torneo para ambos equipos. ¿Cómo les pareció este partido de Gallos Blancos? Mira, la verdad que desde que llegó Tena, Luis Fernando, ha estado mejorando el equipo. Ha estado mejor parado, muy bien parado atrás y contragolpeando en el momento exacto. Yo creo que las desconcentraciones siguen siendo el punto medular del equipo. Ahí es cuando empezamos a perder mucho. El tema de Candelo es la segunda expulsión de la temporada en un lugar donde no tiene sentido. A lo mejor la falta no fue tan peligrosa como la apreció el árbitro, pero ¿para qué levantar la pierna en ese momento? Entonces, sí, yo creo que las desconcentraciones de los jugadores siguen siendo el punto medular que hay que subsanar para poder subir o poder mejorar en el camino. Se acerca el momento cumbre en donde la directiva del cuadro plumífero deberá analizar quiénes serán los sacrificados y, por supuesto, cuáles serán las nuevas caras que veremos para el próximo torneo. Desde el templo donde nacen las ilusiones y gritan los corazones, para el canto de las chachalacas, Rubo Aguilar, tu pasión no descansa. ¡Gracias!